Yo, uh, uh, G.T.M.C. Representando, Empilidi Records Desde Bachue, uh, nunca lleva papá Fantadas más melodiando que se arriman por la noche Entre rimas, entre ramas, entre garras, garrapatas Cenizazos los consumen, un demonio que los mata Atarpan están bien nobles, de las velas hasta los huesos secos Duros como roble, son pero navaja con la navaja de cobre Pobre hombre, quedó pobre y a otro pobre se la cobra Entre bambas, cascabeles, rapes, escupe como cobra Rebuscan la comida, no le importa como obre Abre la boca y ya verás, de mosca la llenarás Quien las muerden y se ríen, y Tarzán en las laceras Tiene un solo talismán, tallado por el man Y lo libra de todo mal, alma viva pero en pena Su seren hasta los grillos, su faena fue los brillos El cuchillo, sin vestillo, se metía en cualquier castillo Y aún vacío sus bolsillos, el piso que apaga el grillo Y paga con la soledad, paga será la lealtad Bala será de verdad, la gásela o el jaguar Hágase la idea amigo, no hay amigo ni hermandad Todo bien es todo mal, como atacar al alivio y mordiendo duro el chacal Destrozando como siempre chitiencial en su mental Pa' los barrios, pa' los míos, mi siete y mi capital Pa' los buenos, pa' los pillos, pa' todos, este este rap De la tanto realidad, este la calle, el underground Cazando el galerismo, no fallo a lo base town No fallo a lo base town Los espero este 14 de agosto En la plaza, en la plazoleta del acueducto Estaremos repartiendo hip hop Con mi hermanito DJ Niki Los estaremos viendo por allá